Piden la solventación de los documentos. Obviamente, el Tribunal del Estado, después de haber tenido un año y tener más de un año con él, la demanda interpuesta, que obviamente se ganó y la base la ganó, pero que vemos que pues tuvieron que comprar voluntades y darle la base al secretario de acuerdos que lleva el caso de la demanda, que obviamente resuelve esto para 17.500 trabajadores y que a la fecha pues no han soltado una resolución, no la han emitido favorablemente, sabemos por qué. Pero también vemos, por otra parte, que se sometió a un juicio político al diputado Manuel Guerrero Luna que a la fecha no hemos tenido respuesta y que por supuesto también pedí seguridad para mí, para mi familia y que a la fecha no hemos obtenido respuesta de esto. También solicité ante el Tribunal Federal esa resolución que por derecho me corresponde puesto que tengo el derecho de progresividad, como lo he dicho en todas las dependencias y que obviamente no necesitamos ni siquiera estudiar derecho para saber que tenemos un derecho adquirido por haber tenido todos los registros anteriores al que se está sometiendo en la actualidad. Entonces, pues en base a esto y en base a los tiempos como se han dado y que no han resuelto las autoridades, una respuesta inmediata a lo que tengo derecho a recibir y que obviamente yo he dicho por todas las áreas y todas las dependencias que efectivamente me existe la razón y el derecho y que Selene Cota va a estar en esas boletas este 9 de febrero. Quiero decirles que efectivamente el proyecto de Selene Cota hoy tomó una decisión al igual que todos mis compañeros que incluyen este proyecto y que son parte de él, el poner a una compañera que se llama Patricia López López, que ella tiene el requisito ante este nuevo estatuto y que por responsabilidad ante esta situación que se presenta tan arrebatada, pues estamos proponiendo a nuestra compañera con el propósito de tener el requisito y poder continuar dentro de esta contienda que merece tener opciones que la base necesita y que merece. Obviamente la compañera va como secretaria propuesta en esta candidatura, sigo dentro de este proyecto porque soy parte de él, pero algo que quiero comentarles a ustedes es que con responsabilidad actúo y que obviamente lo platicamos y lo proyectamos hacia dentro de esto como una decisión importante que no es un capricho de Selene el tener la candidatura. Somos flexibles ante esto, no con esto de clino, sino simplemente comento que por la situación de las autoridades que no me han emitido la resolución a tiempo, obviamente seguimos dentro de este proyecto, el proyecto de Selene Cota, Patricia López lo encabeza en este momento, hasta que podamos estar dentro de esa boleta y participar en la elección el 9 de febrero, que así va a ser. Y obviamente porque la base es la que manda y nosotros vamos a estar ahí en pie de lucha como siempre lo hemos mencionado, por el bienestar de su familia, por el bienestar de todos nosotros como trabajadores. Esto no para hasta que para y termina y va a terminar el 9 de febrero favoreciendo al proyecto de Selene Cota. Muchas gracias y pues vamos a seguir comentándoles y poniéndolos al canto de todo esto porque la base manda. ¿Quién manda? ¡Quién manda!